El Ayuntamiento de Puebla concluyó la reparación, la reconstrucción del parque ubicado en la 135 Poniente, esto en Galaxia Castillotla, llegaron los juegos infantiles, las bancas, los equipos de calistenia, el enrejado, zona de ajedrez, área para perros, una inversión de casi dos millones de pesos destinados justo para el rescate de este parque.